Nuevamente la diversión se trasladó hasta el centro de San Salvador. Cientos de familias abarrotaron las plazas más importantes de la capital para culminar la semana y ser parte de las diversas actividades que se llevaron a cabo, una de ellas, los viajes en Skurrer. Niños, jóvenes y adultos no se resistieron a este instrumento electrónico de dos ruedas y una tabla para desplazarse por los pasillos de la plaza Gerardo Barrios. ¿Qué le pareció esa experiencia de subirse a algo diferente? Algo diferente, bonito para compartir con los niños. Lo bueno que venir en familia, no una tarde. Se puede pasar un rato ameno, tranquilo y pues ellos se divierten también. ¿Qué se siente manejar una Skurrer? Ya, no tenemos 15, ya las piernitas me temblaban, pero divertida la experiencia. Nelson Quintanilla llegó con su familia y también aprovechó para subirse en una Skurrer. Para él es importante hacer ejercicio y mantener la buena convivencia con sus seres queridos. ¿Disfrutando en familia? Sí, sí, aquí en familia. Aquí vimos suelos en una Skurrer, ¿qué le pareció la experiencia? No, muy bien, bonita experiencia para disfrutar en familia. Algo diferente, ¿no? Sí, algo diferente, para salir un poco de lo cotidiano, de la semana, de trabajo. ¿No le costó manejarla? No, 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 todo bien, gracias a Dios. Es una muy buena opción para ir al trabajo, al estudio, a la universidad. Es bonita la experiencia, no contaminamos, ahorramos tiempo, dinero. Los viajes en bicicletas y patines no podían faltar, pero otras familias prefirieron dar un tour en estos carros con pedales. Buenas tardes, disfrutando en familia. Aquí un poquito cansado. ¿Qué le ha parecido esta experiencia? Súper bien, súper bien. Bueno para hacer ejercicio, ¿no? Bueno para hacer ejercicio y para disfrutar en familia. Eso es lo más importante. Sí. ¿Qué tal, cómo estás, haciendo ejercicio? Bien, bien. ¿Qué le ha parecido esta experiencia? Estar aquí con la familia. Muy bonito el ejercicio. Muy bonito. Una experiencia inolvidable. ¿Y se hace ejercicio? Una seguridad de todo. Se desestreza el ejercicio en cuenta. En la Plaza Morazán, los salvadoreños disfrutaron de la danza folclórica. Así como las estatuas vivientes. Pero la diversión también estuvo a cargo de los instructores de baile que se ubicaron en la Plaza Gerardo Barrios. Al son de la alambada, los asistentes sacaron a relucir sus mejores pasos de baile. Pues fíjense que muy buena iniciativa y ojalá la hicieran más seguido. ¿A quitarse el estrés? Pues sí, para pasar un rato bonito, alegre, contenta y compartir sobre todo con los compañeros que andamos por acá. ¿Y sobre todo haciendo ejercicio? Sobre todo eso, fíjense sobre todo eso. Súper excelente, es un buen espacio para poder desestresarnos y para poder estar alegres y felices. Lo importante es venir a hacer ejercicio en familia. Exactamente, no importa la edad. Dichoso entre todas las mujeres, el único hombre bailando aquí. Dichoso, es que siempre llego a hacer ejercicio de vez en cuando. Por salud, por salud llego. Es muy bueno venir y compartir en familia. Sí, sí, es muy bueno. En hora de la noche, las familias disfrutaron de la quema de pólvora y esperan que cada fin de semana se siga haciendo más actividades que sirven para la sana convivencia. Edgardo Portillo, TCS Noticias. Dichoso, TCS Noticias.